Lo que nos hemos ido a la huelga, compañeros, es sencillamente el cumplimiento del acta de esos decretos, esa resolución, que se dé inicio al trato directo del pliego nacional. La primera huelga estábamos en la época del gobierno afrista. Saúl creía en el Frente Único. El sindicato es un Frente Único, ¿no es cierto?, donde caben aplitas comunitas, socialistas, vela hundis, y él tenía claros, clarísimo.